A trabajar con más responsabilidad, entrega y sentido de pertenencia para impulsar la siembra de caña y garantizar la materia prima de campañas venideras, convocó Julio Andrés García, presidente del grupo empresarial Azcuba, en un encuentro que sostuvo con directivos del sector agroazucarero en la provincia de Granma. En el intercambio con el titular de la rama, trascendió que este territorio oriental incumplió el plan de siembra de la gramínea correspondiente a la campaña de primavera y acumula considerables atrasos en esa actividad. Acabamos de cerrar el plan de primavera, 30 de junio, donde teníamos que sembrar 4.116 hectáreas y solo sembramos 3.450, así que quedamos el 84% del plan de siembra. Es decir, el compromiso ahora, hay que hacer un ajuste en el plan de frío, así que es para recuperar las 650 que dejamos de sembrar, entre otras unidades en la provincia, en el plan de primavera, sembrarlo en el frío. Según se explicó, entre las causas que más incidieron en los atrasos se ubican las frecuentes lluvias del mes de mayo y la deficiente organización en la preparación de tierras. No obstante, se aseguró que se trabaja en un movimiento fuerte de rotulación y el territorio dispone de las semillas, la maquinaria y el combustible requerido para revertir el incumplimiento. En la ocasión también se debatió sobre el programa de diversificación de las cooperativas cañeras. Al respecto, se resaltó el movimiento agropecuario que se ha logrado en el polo cañero Arquímedes Colina, donde se ha logrado un encadenamiento productivo a partir de los derivados de la caña que se obtienen en ese central, que ha permitido la diversificación de varias cooperativas. El presidente de Azcuba instó a multiplicar estas experiencias, así como aprovechar al máximo cada pedazo de tierra disponible para incrementar rendimientos, contribuir al autoconsumo del sector e impulsar el autoabastecimiento territorial. Darle a Díaz Borrero, en directo.